¡Hola amigos del canal de Rechupete! ¡Buenos días, bienvenidos! Hoy vamos a preparar una deliciosa causa de pollo que es otro de los platos favoritos de nuestra gastronomía peruana. Así que vamos allá con los ingredientes que empezamos. Necesitamos una pechuga de pollo, más o menos un kilo de patatas, una zanahoria, un pedazo de apio, un limón, arvejitas o guisantes, media cebolla picada en cuadritos, unas 2 a 3 cucharadas de ají amarillo molido, pimienta, sal, mayonesa, patas o aguacates y un poco de aceite. ¡Comenzamos! Tenemos una pequeña cacerola ya con agua precalentando, así que lo primero que vamos a empezar a cocinar es la pechuga de pollo. Por otro lado tenemos otra cacerola también calentando agua y aquí vamos a cocinar nuestras patatas. ¡Regresamos! ¡Listo! Tenemos ya aquí nuestros aguacates picaditos. Faltando más o menos 5 minutos para terminar de cocer el pollo, vertimos nuestros guisantes. Recuerden que acá en Europa los guisantes ya vienen precocidos, por eso los ponemos en los últimos 5 minutos, no hace falta más. El pollo ya casi está. 5 minutos y terminamos de cocer el pollo y las verduras. Tenemos ya el pollo completamente cocinado, así que lo retiramos. Bien, lo retiramos. Listo, ya tenemos la pechuga de pollo deshilachado, así que continuamos. Las patatas también ya están cocidas, así que vamos a quitarle el agua, lo vamos a pelar y así caliente lo vamos a triturar. Comenzamos a triturar con un tenedor rápidamente cuando está caliente. Lo trituramos muy parecido cuando vamos a hacer una papa rellena o un puré de patatas. Como ven estoy utilizando un tenedor. Los que tienen prensapapas con eso lo hacen más fácilmente. Pero cuando falta algún utensilio hay que adaptarse a lo que tenemos. Así que un buen tenedor que sea firme, sirve. La cosa es que podamos triturar bien bien nuestra patata. A continuación vamos a mezclar en esta patata triturada un poco de sal, ají amarillo, pimienta y limón. Primero un poco de sal, invertimos el ají amarillo, más o menos acá hay dos cucharas, un poco de pimienta y comenzamos a mezclarlo con las manos, las manos limpias. vamos a probar qué tal está. Me falta un poco de sal. mezclamos bien por todos lados. Vamos así volteando. y haciendo que la sal y los demás ingredientes penetren por todos lados. Un poco de limón. y seguimos mezclando. Una vez más probamos. Ahora sí, tenemos ya nuestra patata prensada y condimentada. Seguidamente vamos a vertir las cebollas. Posteriormente, mayonesa. Una buena cantidad de mayonesa. las verduras cocidas, zanahoria y guisantes o arvejitas. Y lo vamos mezclando todo. Listo, tenemos nuestro relleno consistente en pollo deshilachado, la parte pechuga. Tenemos también aquí un poco de cebolla picada. Tenemos zanahoria y guisantes cocidos. Al relleno también le agregamos un poquito de sal. Y lo revolvemos todo. Bien, en este recipiente vamos a armar la causa. Para eso vamos a chorrear un poquito de aceite. Listo, agarramos una parte de la masa y lo vertimos en el forma. Tratamos de armar como una especie de camita. Seguidamente vamos a poner aquí nuestros aguacates o pantas. A continuación vertimos el relleno. Y de igual manera lo esparcimos por todo. Listo, ahora la segunda parte de la masa. Finalmente le agregamos un poco más de mayonesa. Y lo esparcimos. Lo emaluznamos finalmente con un poco más de mayonesa. Y tenemos lista nuestra causa de pollo. Nos vemos en la emplatana. Bien amigos, aquí tengo yo mi porción de causita. Lo he hecho así de manera circular. Y voy a probar. Delicioso, suavecito, espectacular. Así que amigos, anímense a hacerlo. Es un poquito trabajoso, pero delicioso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.